La panelista más picante del país será intervenida a mediados de septiembre. Janina Latorre deberá ingresar al quirófano. La panelista de LAN tiene principio de cataratas, que se le sumó a otras dificultades en la visión, y la tienen que operar. La cirugía se concretará a mediados de septiembre, primero de un ojo y luego del otro. En Los Ángeles de la mañana, por el 13, Janina detalló su problema de salud tras darse cuenta de que ya no podía leer, manejar ni ver, en detalles, la comida. Ayer, Latorre fue al médico y después de una serie de estudios médicos que le realizaron le diagnosticaron catarás, presbicia, astigmatismo e hipermetropía por lo que no veo nada. Reconoció en primera persona para explicar lo que viene padeciendo. No me estoy quedando ciega pero sí, cada vez, veo menos. Tengo principio de cataratas. Ya fui al médico. El 14 de septiembre me opero y me ponen una lente intraocular. Estoy muy incómoda, me cuesta manejar, ya no es leer, comenzó Janina. Me operan los dos ojos. Yo creí que era presbicia lo mío por la edad, tengo 52 años. Empecé con presbicia a los 50. Ayer me encontraron astigmatismo, presbicia, hipermetropía y principio de cataratas. No veo nada, se sinceró la torre ante el conductor, Angel de Brito, con quien tuvieron una fuerte pelea al aire en la última semana. Me di cuenta de que empecé a no ver el plato, o sea, la ensalada. Veo el sushi pero lo veo borroso adentro. Puede ser sin anestesia pero yo pedí que me duerman. A mí me da impresión todo eso. El doctor operó a la negra Bernacci que gritaba y estaba contenta, comentó la torre. No me puedo operar los dos ojos el mismo día porque cada médico se maneja con su librito. Yo tengo todo. No me voy a hacer laser. Me hacen una incisión y me meten dos lentes intraoculares, detalló Janina sobre cómo será el procedimiento médico que le harán en los próximos días, luego de confesar los retoques que se hace en la cara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.